¿Qué es el periodismo que yo hago? Que lo que quieres engañar, engañar, mentir, yo creo que es deber de los periodistas denunciarlo, evidenciarlo, que la gente se dé cuenta que está frente a un farsante. Y yo creo que cuando una persona se para a decirle, a transmitirle mensajes que no se corresponden con lo que está pasando a los ciudadanos, esa persona no merece que los periodistas lo callen. Y por eso quiero invitarles a que hagamos un pequeño recorrido por algunas de las cosas que nos ha dicho el ministro de salud de la República Dominicana. La semana pasada nosotros pasamos un corte del ministro de salud porque él en todas sus comparecencias nos dice que no politicen lo del COVID, que no lo politicen, que no lo politicen, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Ahora, cuando uno ve cómo el ministro maneja eso, entonces uno dice, pero este tipo se las trae. Nos dice que no lo politicemos y él no sale de la politiquería. Recuerden la semana pasada ese cortecito que les puse. En pruebas rápidas recibimos 4.000 de la empresa Elidosa. Recibimos de 50 pruebas de otra empresa. Recibimos 70 pruebas de otra empresa. Pruebas rápidas estoy hablando. Ustedes vieron, no lo politiza, sino que cuando tiene que hablar de las donaciones, de las pruebas, él dice la prueba que dio Elidosa y la prueba que dio una empresa y la prueba que dio otra empresa. Nada más se recuerda del nombre de Elidosa. Ocurre que como los periodistas le criticaron por eso, el hombre en su rueda de prensa de ayer fue diferente. Habló un poco de las donaciones y bueno, habló de las donaciones de diferentes instancias, pero miren otra vez lo que hace. Queremos informar que estamos listos para recibir del Partido Revolucionario Moderno la donación de las pruebas rápidas que ha ofrecido. Hoy mismo en el Ministerio estamos elaborando de manera que, si están disponibles, podemos recibir en el día de hoy las donaciones que ellos han anunciado al país. Igualmente estaremos recibiendo de la empresa Elidosa la entrega de 11.300 pruebas rápidas al Ministerio de Salud Pública, siguiendo o constituyendo la segunda entrega de pruebas rápidas al Ministerio que se han estado empleando en todo el territorio nacional. Bueno, ya ustedes vieron, otra vez Elidosa, porque bueno, es que él dice que no lo politicen, pero ocurre que él quiere que se sepa lo que da Elidosa. Elidosa, para la gente que no sabe, es la compañía de helicópteros de Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia para el partido de gobierno, el candidato del presidente. Entonces, él no lo politiza, él solamente menciona a Elidosa cada vez que puede, y como eso no es politizarlo, pues, fabuloso. Pero bueno, vamos a ver otra cosa que el ministro dijo que ha caído como una bomba. Hablaron de las pruebas, las pruebas rápidas que el gobierno ha usado. Y todo el mundo creía que el gobierno había comprado muchísimas pruebas. Pues miren que no, el gobierno no ha comprado una sola prueba, según dice el ministro ahí. Solo ha usado pruebas que han sido donadas. Mírenlo ahí. A partir de esta semana vamos a empezar. Cada vez que se agote una donación, daremos el detalle y remitiremos por escrito a cada uno de los donantes el detalle de quién recibió esa donación con los conduces del lugar. ¿Qué ha dicho? No me ha respondido a las pruebas. ¿Está trabajando con donaciones o ya han adquirido pruebas? Hemos recibido donaciones hasta ahora. Se han hecho, como usted dijo, una solicitud que nadie la pudo suplir y eso nos llevó, lógicamente, a un proceso también de regulación que ya ha concluido. Las pruebas rápidas no es ni puede ser en este momento más que un instrumento de la Dirección Nacional de Epidemiología. Realizarse por ahí una prueba rápida cuyo resultado no entre en el Sistema Nacional de Vigilancia no tiene sentido en este momento en que necesitamos la información que implica una prueba de esta naturaleza. Si es positivo o no es positivo, si tiene síntomas, eso tiene que llegar a la Dirección de Epidemiología mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. No habrá en este momento de emergencia nacional una circulación libre de pruebas rápidas si no está bajo el control del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección de Epidemiología. Uno se pregunta cómo se pretende salvar a un país de una situación tan apremiante como esta si el gobierno hasta ahora no ha podido comprar una sola prueba. y depende de las pruebas que le han donado, pero oigan esto, de esas pruebas que según lo que se ha contabilizado son muchas las que se han donado, solamente se han aplicado, o sea, una parte muy ínfima. De manera que es bueno que uno sepa y vea al ministro actual. A propósito, el ministro hoy habló, ayer habló también de una cuestión nueva, un elemento nuevo que hay aquí y es que, y eso yo creo que es una cosa importante que la gente tiene que prestarle mucha atención. El ministro de Salud habló de cómo hay un grupo de gente bebiendo Clarence y de que más de 15 personas o alrededor de 15 personas han muerto por tomar esa bebida. Mírenlo ahí. Igualmente queremos llamar la atención en un fenómeno reciente que se ha incluido y que ha llevado a la emisión de la alerta epidemiológica por intoxicación por consumo de Clarence hecha el día 10 de abril del año 2020 en una situación que ha conllevado al fallecimiento de al menos 15 personas y que sigue distribuyéndose al parecer en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y al que llamamos la intervención de todas las autoridades pertinentes con fines de cortar la distribución de este alcohol irregularmente vendido y puesto a disposición de los consumidores. Yo la verdad no entiendo qué es lo que opera en la cabeza de la gente pero en estos tiempos en que la gente debería tratar de no ir al médico porque usted puede ir por una cosa, por un dolor de estómago y cuando viene a ver de allá para acá viene con coronavirus que no lo tenía pero lo puede conseguir en la clínica, lo puede conseguir en el hospital Entonces, ¿cómo usted se pone a beber Clarence? Además, sabemos que no es la primera vez que mucha gente muere por tomar esa bebida Bueno, yo no sé, pero parece que no aman su vida Yo no quería terminar este segmento que está dedicado todo al Ministro de Salud de la República Dominicana sin dejarle, por si acaso el Ministro no lo ha visto sin dejarle al Ministro ese reto que le hace el Dr. Roque Espaillat El Dr. Roque Espaillat fue claro y le dijo al Ministro que tiene mascarillas y otros instrumentos de los que se necesitan para la protección en este tiempo a precios mucho más baratos que los que el Ministro dice que hay que comprarlo obligado porque nadie los vende más baratos de ahí Mire eso, Ministro Mi nombre es Roque Espaillat Yo soy doctor en Medicina y durante los últimos 20 años he estado haciendo negocios en China y en Corea negocios grandes y medianos Conozco muchas empresas y estas también me conocen a mí La mascarilla N95 hace algunas semanas estaba alrededor de 60-70 centavos de dólar como precio promedio Como consecuencia de la crisis que estamos viviendo el precio se ha disparado hasta 2, 2 dólares con 50 puesta en República Dominicana No casi a 9 dólares como usted la quiso comprar, Ministro Tratar de justificar esa estafa es una verdadera irresponsabilidad Dígame cuántos millones de mascarillas usted quiere de la máxima calidad por debajo de 3 dólares y que conste que no me interesa ganarme un centavo pero tampoco vamos a permitir que en una crisis tan terrible como la que vivimos algunos se quieran aprovechar robándose millones y millones de dólares de este país Espero por usted, Ministro Al Ministro de Salud le estamos dejando en nuestras redes sociales no una, dos cotizaciones de suplidores del primer nivel de China donde la mascarilla N95 puesta en República Dominicana tiene un precio de alrededor de 1 dólar con 70 centavos esto es 7 dólares menos que lo que ustedes compraron esto se traduce en ahorro de cientos y cientos de millones de pesos del pueblo dominicano Ministro, con su dinero usted puede hacer lo que le dé la santa gana pero con el dinero del pueblo no sepan que si terminan pagando lo que han comprado a sobreprecio vamos a ir a la justicia y yo sé que ustedes entienden que aquí no hay justicia y que nada le pasará pues me comprometo con asegurarle y demostrarle que el pueblo en este caso hará justicia este no será un nuevo Debrecht, se lo aseguro, carajo